Bueno, el 4 de julio del 2016, hace nueve meses, mi sobrino Junior, Javier Guevara, quien falleció, venía descendiendo del rompo y de los gallos buscando el semáforo de los manguitos y un señor llamado Pablo Torres Romero, que venía en compañía de dos personas consumiendo alcohol, no atiende la señal de pares e impacta a mi sobrino contra el andén. El irresponsable huye del lugar y lo captura la comunidad y un testigo que acompañaba a mi sobrino. En ese momento el tipo intenta escaparse varias veces del lugar del accidente. Como no lo logra, inventa una pantomima, dice que está infartado. Llega una ambulancia y se lo llevan para la clínica médicos limitada. En la clínica médicos, los médicos lo revisan y le dicen que tiene una alteración nerviosa, que no es nada grave. Los policías supuestamente le solicitan a los médicos que le realicen el examen de alcoholemia y los médicos dicen que se lo hacen lógicamente si hacen el ingreso formal en el sistema de la clínica médico. Según el testigo que tenemos, que estuvo ocularmente, estuvo allí frente al médico y la policía, no se hace ingreso formal y es cierto que no se hizo porque yo consulté y no existe. Quiere decir que si no se le hizo un examen de alcoholemia en la clínica, ¿por qué aparece un examen negativo beneficiando al victimario? Bueno, mi sobrino tristemente falleció. Tenía 23 años y falleció mi sobrino. Por eso la denuncia, queremos que este crimen no quede impune. La policía que dice, hay una denuncia formal ante la Procuraduría en contra de los dos policías que atendieron el caso. Además de eso, la fiscalía, reconocemos la autonomía que tiene la fiscalía y la capacidad de la señora fiscal, pero le estamos exigiendo como víctima, como derecho que tenemos, que se involucre a todas las personas que trataron de beneficiar y de desviar la investigación.